Hola a todos, es una alegría compartir con ustedes los miembros de hispanistas.com Esta tercera semana virtual de la hispanidad a la que adhiero plenamente Soy Mónica Nicolielo, escritora de temas hispanoamericanistas, hispanistas y profesora de historia En este momento tengo en prensa justamente un trabajo que es una reflexión sobre los aportes que nuestras raíces nos han hecho a nuestro presente y sobre las cuales tenemos que reflexionar de miras a un futuro. Somos una comunidad de 600 millones de hispanohablantes y además compartimos con culturas de todas partes del mundo. Así que un gran abrazo a todos los miembros de esta comunidad y simplemente les adelanto que tengo un trabajo en prensa que es una reflexión sobre esa temática que se llama Indios Españoles y Nuestro Americanos Tres Identidades, una Historia Común y la Quinta Revolución Industrial que ahora tenemos como desafío. Y me despido deseando que haya una cuarta semana virtual de la hispanidad. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.